Argentina y es la última, igual a la Argentina, sin palabras, realmente sin palabras Igual a la Argentina frente a Perú 1-1, le va a pegar el Pocho Insúa Es la última pelota del partido, viene el centro, quedó bollando, ¿para quién? Para Di María Ahí está Di María, otro centro, la pelota le quedó para el Pocho, pegale, ahí va el Pocho ¡Gol! 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 Martín Fuitelón, Martín Fuitelón, gol argentino, gol argentino, gol argentino, gol argentino, gol argentino, gol argentino A los 47 minutos 30 Martín, sí, fuiste vos Martín, fuiste vos Palermo, 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 Palermo ¡Gol!